Dame un besito, ven la boquita, vaya legal, gracias a Dios, soy soltero Pidita soy soltero, gracias a Dios, soy soltero, pidita hijo carnero ¿Qué les importa si me macho, si me borracho con mi tata? En esta banda y en otra banda, la alegría es la que manda palomita En esta banda y en otra banda, la alegría es la que manda palomita Gracias